Sonata del claro de luna de Janis Ritzus Un fragmento Deja que vaya yo contigo ¿Qué luna la de esta noche? Es benévola la luna No se notará que mis cabellos se han hervanecido La luna los hará rubios de nuevo No te enterarás Deja que vaya yo contigo No te enterarás